Los Blues Brothers son una de las bandas más originales, tanto en su aspecto como en la historia de su formación. Apostaron por un género que se caracterizó como el Blues americano, y fue fundada en el año 1978 por Daniel Craig y John Belushi. Todo se creó a partir de una inspiración. Dicen que el impulso de la creación de la banda surgió del relato de dos hermanos que se criaron en un orfanato católico, siendo el Blues su única vía de escape para inventarse un mundo diferente. Conviviendo en la calle, descubrieron a diversos artistas aficionados a la música negra, con referencias de Elmore James, Maddie Water o Jun Lee Hawker. Al crear sus personajes y sus parodias, los Blues Brothers no pensaron que aquello fuera a ir en serio, pero los programas de televisión fueron alimentando el crecimiento de la banda, siendo a raíz de la última aparición del grupo en el programa Saturday Night Live, cuando todo cambió. El fenómeno televisivo finalmente gustó, y el reclamo originó la idea de una película cómica y musical de 1980. El destino, sin embargo, tenía una dura prueba para la formación, y tan solo dos años después, Belushi sorprendía al mundo con su inesperado fallecimiento, causado por una sobredosis de cocaína y heroína. Tras este duro golpe, Dan y sus músicos de confianza intentaron buscar a las personas que mejor se adaptaran al proyecto, pensando siempre en no dejar a un lado a la formación. Con sus nuevos integrantes, la banda salió adelante, realizando en el año 1988 una gira mundial con la que recolectaron éxito y gloria. De su música, todavía suenan singles tan famosos como Soul Man, Give Me Some Loving o Everybody Need Somebody To Love, la primera registrada entre las mejores 80 canciones del Reino Unido, estando las dos restantes muy cerca del top 10. También llegaron a hacer muchas versiones de blues y soul de otros artistas como Otis Redding. Su música y sus actuaciones están siempre repletas de vitalidad, ganándose a un público que busca algo diferente y apartado del fenómeno fan, con ritmos de mucho más carácter y rebeldía, que revela su propia identidad y autenticidad. ¡Gracias!